Continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Libra. Libra siempre es bueno un consejo, un consejo que nos ayude, que nos levante, que nos motive, que nos inspire y que nos haga pensar en positivo, pensar en grande, no dejarte llevar por las partes negativas de la vida, pensando que lo puedes hacer a través de ese gran poder infinito llamado fe, que es lo más importante. Libra, vas a estar muy feliz porque por fin vas a montar el negocio que tanto has soñado. Algo va a cambiar tu vida. Veo algo favorable, veo algo positivo para ti. Vas a tener mucha gente quizás conflictiva, conflictivos, que van a querer ponerte piedras para que no puedas llegar a la meta. Libra, yo sé que a ti te dan dolores de cabeza y eres una persona que todo te afecta. Rodéate de gente que aportan a tu vida muchas bendiciones. Vas a tener una preocupación por un miembro de tu familia. Tú eres una persona que le pones pasión a lo que haces y vas a estar feliz porque te van a tomar en cuenta en algo que tú deseas. Propuestas de trabajo, propuestas en otros lugares. Monta tu propio emprendimiento económico. Para ti lo primordial es tu familia. Para ti lo esencial es tu familia. Como que le vas a dar un cambio a tu vida. Como que vas a empezar a sacar personas de tu vida que no te convienen. Algo te preocupa de unos documentos. Veo que vas a sacar a una persona de tu vida que no te conviene. Alguien te va a dar una recomendación. Vas a entrar en una empresa por una recomendación. Alegría. Vas a tener dinero y poder. Vas en búsqueda de tu felicidad, del bienestar y de la riqueza. Hay una gran alegría, una gran satisfacción de la noche a la mañana. Una noticia te alegra el alma, una noticia te alegra el corazón. Poco a poco vas a ir alcanzando tu posición. Viene un amor a tu vida. Hay una relación que comienza en tu vida. Veo que aquí de la noche a la mañana harás una importante remodelación en tu casa. Yo veo que tú vas a hacer negocios. Te dedicas al comercio. Te dedicas a ser empresario, emprendedor, emprendedora. Sacas de tu vida a alguien que traiciona tu confianza. Tú has procurado estar sano. Deja de comer tanta cosa que no te aporta. Cuidado con el estrés, la ansiedad. Alguien te ve a ti triunfar. Alguien te tiene celos. Buscarás ayuda, refuerzos a nivel espiritual. Harás negocios. Quitarás de tu vida a personas malas, malignas. En cualquier momento firmas un contrato adinerado, un contrato adinerado. Tienes una deuda pendiente por ahí que cobrar. Hay un muerto que te habla. Hay una herencia que es tuya. Te dejaron una póliza. Hay un contrato. Hay un negocio. Hay una póliza. Y veo que vas a montar tu negocio propio. Vas a montar tu negocio propio. Te veo mucho dinero. Disfrutando de la gloria. Te veo feliz. Te veo contento, contenta. Te veo viajando a tierras lejanas. Montando tu propio negocio. Vas a estar emotivo, sentimental. Sabrás reconocer quién es tu amigo, quién es tu enemigo. Y más temprano que tarde tú te mudas. Posiblemente te van a dar una beca. Hay una conexión con Dios infinitamente. Te vas a sentir orgulloso, orgullosa. Porque de repente te toman en cuenta. Te valoran. De la noche a la mañana. Empiezas como a pensar en negocios. Hay un familiar tuyo que pasó por un momento bastante difícil. Tú vas a estar ahí para guiarla, para guiarlo. Su tranquilidad y su futuro. Depende de la fe. De la fe que esa persona le ponga a lo que tú profesas. Tú has querido planificar algo muy, pero muy minuciosamente. Sabes, descubres o escuchas algo que te decepciona. Vas a saber a través de un sueño que una persona es desleal contigo. Tú vas a estudiar. Veo que vas a preparar una cátedra, unos estudios, un taller. Alguien te quiere poner como troncos, barreras, obstáculos para que tú no llegues a la meta. No has ahorrado como realmente tienes que ahorrar. Te encaprichas de cualquier cosa que se te pone por el medio. Vas a tener la oportunidad de un gran negocio. Este negocio va a ser muy oportuno para ti. Yo siento que tú vas a agarrar un dinero y vas a comprar propiedades. Porque sabes que ese dinero no se va a perder. Enfrentas o confrontas a una persona que juega con tus sentimientos. No le des cabo suelto a nadie. No vuelvas al pasado. Tú estás para crecer. Tú vas a progresar. Tú vas a triunfar porque te lo mereces. Van a orar por ti. Sientes la presencia de entidades espirituales en tu casa. Vas a tener un triunfo profesional. Conoces a alguien que te va a dar el amor que te mereces. Veo una unión, veo un compromiso, veo una relación que comienza. Cuidado con lo que compras. Analiza todo bien antes de pagar. Hay una persona que te está vendiendo algo a ti o te va a vender algo a ti que tienes que revisar su procedencia. Alguien pueda que te esté enredando. Vaya a crear un conflicto. Mantente en perfil bajo. Limítate a cumplir con tus obligaciones laborales. Te veo mucho dinero en la mano. Y este dinero lo vas a usar a tu beneplácito. La suerte empieza a llegar a tu vida. Te rodea buena vibra. Buenas personas. Van a tener la dicha de conocer a gente muy, pero muy especial para ti. Piensan en futuro. Piensan en grande. Quieren graduarse. Terminar una carrera. Van a viajar. Van a conocer nuevas tierras. Veo. Terminas unos estudios. Vas a comenzar un proyecto de vida. Yo siento que tú vas a encontrar una gran oportunidad para vivir una gran experiencia. Veo. Cuidado. Hay un hombre vestido de negro. Se va a parar en la puerta de tu casa. Hay una persona que quiere algo contigo. Tú tienes una relación estable. No quieres perjudicar tu relación. Pero alguien se quiere meter en tu vida. Quieres irte lejos con tu familia. A pesar de que hay un contrario o una contraria que no los quiere ver felices. Vas a tener un constante dolor de cabeza causado por tanto estrés. Hay una premonición. Hay algo que presientes. Tú sientes que hay algo que te está perturbando, que no es normal. Descubres que alguien te está robando dinero. Pero descubres a la persona que traiciona dentro del hogar, dentro del negocio. Estás bien, pero no te entes a la oscuridad. No vayas a lugares que sabes que pueda, que puedas traer tú una complicación en tu vida. Vas a hablar con alguien porque te preocupa que hay personas que están rondando el entorno donde tú vives. Vas a buscar otro rumbo en tu vida. Vas a buscar de vivir lejos de la familia. Vas a buscar de vivir lejos donde nadie te aturda. Te compras tu casa, te compras tu carro, te compras tu terreno. Vas a tener habitabilidad en una casa o alquilas una propiedad. Está buscando de hacer algo nuevo. Está buscando de reinventarte. Está buscando de hacer algo productivo. Está buscando de hacer algo que te permita la estabilidad que tanto quieres para tu vida. Logras alcanzar un importante peldaño en tu vida. Te entregan un título, un certificado. Vas a tener la gloria en este momento en tus manos. Vas a recibir una bendición del cielo. Vas a hacer un tremendo negocio que te va a traer mucha gratitud. Tú a veces menosprecias la voluntad de Dios de que tú estés aquí. Pero Dios sabe que es lo que tú realmente necesitas en tu vida. Hay una guerra dentro de la familia. Hay una decepción por parte de un miembro de la familia. No te metas donde no te llaman. Hay una persona que pueda que te ame. Tú has tratado de congeniar, pero tú has dejado escapar la felicidad. O pueda que dejes escapar la felicidad. Esto habla de que usted va a vivir un momento de preocupación sentimental porque alguien pueda que te sea infiel. Comienzas unos estudios. Terminas una carrera. Te vas a preparar profesionalmente. No le cuentes tus problemas a nadie porque aquí no les gusta verjo bonito en cara ajena. Aquí alguien se aferra a ti. Comienzas una carrera. Terminas unos estudios. Terminas una preparación, una formación profesional. No derroches el dinero. No regales el dinero a nadie. Te van a ofrecer un empleo. Te van a ofrecer ganar un dinero con un trabajo extra. Esto es bueno porque te va a permitir a ti la tranquilidad que tanto te mereces. Cuidado con los celos. Alguien siente celos como te viste. Siente celos lo que haces. Siente celos de lo que tú haces con tu vida. Y aquí hay personas que de repente no le gusta como tú te viste. Aquí dice que usted se aferra a su relación amorosa sin hacerle mal a nadie. Te aferras a tu matrimonio cumpliendo los designios de tu relación amorosa. Conoces a una persona que te va a dar una mano amiga. Va a ser tu amigo en las buenas y en las malas. Vas a estar envuelto en una misa de investigación espiritual, en una consulta. Se te abren los caminos a nivel profesional. De la noche a la mañana encuentras tu camino. Se te abren las puertas del éxito, la puerta de la prosperidad. Abrirás un espacio en tu vida. Le vas a dar una oportunidad a que alguien te conozca. Veo que va a haber una relación comercial. Vas a viajar porque tienes pensado montar un negocio. Vas a independizarte. Vas a montar tu propio proyecto económico. Harás tu emprendimiento personal y profesional. Alguien te quita en tu casa algo que te corresponde. Alguien se mete en tu casa sin tu permiso. Te inscribe para estudiar una carrera profesional. Usted va a triunfar sobre los adversarios. Van a bajar la cabeza delante de ti. Cuidado, sea meticuloso. Razone las cosas bien. Cuidado con la cólera que se pueda desatar por una trampa, por una mentira, una traición. Se ve familia, unión. En la unión está la fuerza con la familia. Vas a luchar por ti. Te vas a amar tú. Te vas a querer tú. Soñaste con tu ángel de la guarda. Alguien te ayuda al nivel religioso. Te limpia, te despoja, te purifica. Te formas para dar clases, instruyes o das clases a unas personas. Sacas a una persona de tu vida. La borras de tu mente. Te unes a una aliada, un aliado que te ayuda a crecer. Alguien te apoya, te respalda, te guía, te orienta, te da la mano amiga. Vas a lograr un importante proyecto en tu vida. Libra. Tú vas a estudiar. Veo que vas a preparar una cátedra, unos estudios, un taller. Alguien te quiere poner como troncos, barreras. Obstáculo para que tú no llegues a la meta. No has ahorrado como realmente tienes que ahorrar. Te encaprichas de cualquier cosa que se te pone por el medio. Vas a tener la oportunidad de un gran negocio. Este negocio va a ser muy oportuno para ti. Yo siento que tú vas a agarrar un dinero y vas a comprar propiedades porque sabes que ese dinero no se va a perder. Enfrentas o confrontas a una persona que juega con tus sentimientos. No le des cabo suelto a nadie. No vuelvas al pasado. Tú estás para crecer. Tú vas a progresar. Tú vas a triunfar porque te lo mereces. Van a orar por ti. Sientes la presencia de entidades espirituales en tu casa. Vas a tener un triunfo profesional. Conoces a alguien que te va a dar el amor que te mereces. Veo una unión, veo un compromiso, veo una relación que comienza. Cuidado con lo que compras. Analiza todo bien antes de pagar. Hay una persona que te está vendiendo algo a ti o te va a vender algo a ti que tienes que revisar su procedencia. Alguien pueda que te esté enredando, vaya a crear un conflicto, mantente en perfil bajo, limítate a cumplir con tus obligaciones laborales. Te veo mucho dinero en la mano y este dinero lo va a usar a tu beneplácito. La suerte empieza a llegar a tu vida. Te rodea buena vibra, buenas personas. Van a tener la dicha de conocer a gente muy, pero muy especial para ti. Piensan en futuro, piensan en grande, quieren graduarse, terminar una carrera. Van a viajar, van a conocer nuevas tierras. Veo, terminas unos estudios. Vas a comenzar un proyecto de vida. Yo siento que tú vas a encontrar una gran oportunidad para vivir una gran experiencia. Veo, cuidado. Hay un hombre vestido de negro se va a parar en la puerta de tu casa. Hay una persona que quiere algo contigo. Tú tienes una relación estable, no quieres perjudicar tu relación, pero alguien se quiere meter en tu vida. Quieres irte lejos con tu familia, a pesar de que hay un contrario o una contraria que no los quiere ver felices. Vas a tener un constante dolor de cabeza causado por tanto estrés. Hay una premonición, hay algo que presientes. Tú sientes que hay algo que te está perturbando, que no es normal. Descubres que alguien te está robando dinero. Descubres a la persona que traiciona dentro del hogar, dentro del negocio. Estás bien, pero no te entes a la oscuridad. No vayas a lugares que sabes que pueda, que puedas traer tú una complicación en tu vida. Vas a hablar con alguien porque te preocupa que hay personas que están rondando el entorno donde tú vives. Vas a buscar otro rumbo en tu vida. Vas a buscar de vivir lejos de la familia. Vas a buscar de vivir lejos donde nadie te aturda. Te compras tu casa, te compras tu carro, te compras tu terreno. Vas a tener habitabilidad en una casa o alquilas una propiedad. Estás buscando de hacer algo nuevo. Estás buscando de reinventarte. Estás buscando de hacer algo productivo. Estás buscando de hacer algo que te permita la estabilidad que tanto quieres para tu vida. Logras alcanzar un importante peldaño en tu vida. Te entregan un título, un certificado, vas a tener la gloria en este momento en tus manos. Vas a recibir una bendición del cielo. Vas a hacer un tremendo negocio que te va a traer mucha gratitud. Tú a veces menosprecias la voluntad de Dios de que tú estés aquí. Pero Dios sabe que es lo que tú realmente necesitas en tu vida. Hay una guerra dentro de la familia. Hay una decepción por parte de un miembro de la familia. No te metas donde no te llaman. Hay una persona que pueda que te ame. Tú has tratado de congeniar, pero tú has dejado escapar la felicidad. O pueda que dejes escapar la felicidad. Esto habla de que usted va a vivir un momento de preocupación sentimental porque alguien pueda que te sea infiel. Comienzas unos estudios, terminas una carrera, te vas a preparar profesionalmente. No le cuentes tus problemas a nadie porque aquí no les gusta ver Jo Bonito en cara ajena. Aquí alguien se aferra a ti. Comienzas una carrera, terminas unos estudios, terminas una preparación, una formación profesional. No derroches el dinero, no regales el dinero a nadie. Te van a ofrecer un empleo, te van a ofrecer ganar un dinero con un trabajo extra. Esto es bueno porque te va a permitir a ti la tranquilidad que tanto te mereces. Cuidado con los celos. Alguien siente celos como te viste, siente celos lo que haces, siente celos de lo que tú haces con tu vida y aquí hay personas que de repente no le gusta como tú te viste. Aquí dice que usted se aferra a su relación amorosa sin hacerle mal a nadie. Te aferras a tu matrimonio cumpliendo los designios de tu relación amorosa. Conoces a una persona que te va a dar una mano amiga, va a ser tu amigo en las buenas y en las malas. Vas a estar envuelto en una misa de investigación espiritual, en una consulta. Se te abren los caminos a nivel profesional de la noche a la mañana. Encuentras tu camino, se te abren las puertas del éxito, la puerta de la prosperidad. Abrirás un espacio en tu vida. Le vas a dar una oportunidad a que alguien te conozca. Veo que va a haber una relación comercial. Vas a viajar porque tienes pensado montar un negocio. Vas a independizarte. Vas a montar tu propio proyecto económico. Harás tu emprendimiento personal y profesional.